Bueno, quiero hablar un poco de educación, quiero hablar un poco de mis vivencias personales, de alguien que se crió fuera del sistema educativo, que dejó de ir al colegio muy pronto y sobre todo estoy con muchas ganas de disfrutar con las preguntas de la gente. Yo creo que la emoción principal, que es el dolor, la pérdida, a veces es complicado, y sobre todo con niños, poderles hablar de dolor, de pérdida, es algo que a la gente le da pavor y pienso que al final es lo que cuando te haces mayor, más necesitas que alguien te haya enseñado de pequeño cómo aprender a perder para ganar. Hace dos semanas me escribió una chica que se llamaba Elsa, que me dijo que le quedaban siete días de vida y me contó todo lo que iba a hacer en paliativos. Yo le dije que estaba haciendo una serie y se me prestaba el nombre para uno de los personajes y no llegó a cumplir los últimos siete días, murió al quinto, pero aprendí mucho de su energía, su fuerza. Estaba ya ciega, estaba ya muda, pero tenía una energía algo absolutamente bellísimo y forma ya parte de mí y pienso que al final esa fuerza y esa energía que te aparece cuando tu vida se acaba es algo que te repercute y te llena. Yo creo que al final hay el carpe diem que marcó a una generación que se la aprovecha un momento y creo que también hay algo que hace falta ahora, que es que vive intensamente ese momento. Y creo que al final los momentos a esta juventud se les repiten y quizá quedan como más desgastados. Y en cambio la generación que ahora tenemos 40 o 50, aquellos recuerdos son únicos. Y creo que al final la multitud de imágenes hace que a veces olviden la importancia de la intensidad, que yo creo que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.